¿Qué pasó hoy en el Cerro de la Silla? Un senderista cruzó sobre una cuerda floja entre los picos. Está en el municipio de Guadalupe, Pamela Villanueva. Tú nos tienes más información. Buenas tardes. Adelante. Gracias, Sandra. Buenas tardes. Efectivamente, esta práctica extrema, conocida como Highline, en la que precisamente este joven estaba cruzando prácticamente desde el Cerro del Pico Norte hasta el Pico Sur, utilizando únicamente una cuerda. Lo que se puede apreciar en uno de estos videos que circula en redes sociales es que sí estaba utilizando un arnés. Sin embargo, es importante señalar que la distancia entre cada uno de los picos es de aproximadamente 310 metros, según lo que comentaron las personas que acompañaban a este joven, que fue identificado únicamente como Chuyin. Es importante señalar que él estaba practicando solo este deporte, no contaba con la supervisión y el acompañamiento de ninguna autoridad. Únicamente llegó desde muy temprano hasta el Cerro de la Silla precisamente para colocar esta cuerda que llegaba desde el Pico Norte hasta el Pico Sur. Quedó únicamente plasmado a través de las redes sociales y también ante algunos excursionistas que estaban muy impactados por estar observando este deporte, insistimos, conocido como High Line, en el que fueron cerca de 310 metros los que este joven, identificado como Chuyin, cruzó únicamente con una cuerda y sostenido aparentemente por un arnés. Imágenes muy impactantes, principalmente porque alcanza a apreciarse la altura a la que él estaba practicando este deporte y que pues tampoco es muy común verlo al menos aquí en el estado o por lo menos tampoco había quedado plasmado a través de las redes sociales por lo que rápidamente este momento se hizo viral. Y pues también importante señalar que es muy importante utilizar los arneses de seguridad para evitar cualquier tipo de accidente con este High Line, esta actividad que consiste precisamente en cruzar entre los dos puntos utilizando únicamente una cuerda de nylon, Sandra. Oye Pamela, muchas veces Protección Civil ha insistido hasta el cansancio cuidarnos las personas que van a realizar algún tipo de excursión a este Cerro de la Silla a donde va mucha gente. En este caso, ¿hubo primero ubicación, alguna sanción para esta persona o hay alguna indicación para que no se replique aquellas personas que no tienen la experiencia evitar estos deportes extremos y evitar accidentes, obviamente? No se ha dado a conocer todavía, como lo mencionaba en los videos, no hay presencia de ninguna autoridad, únicamente el grupo de jóvenes que acompañaba a Chullín, que fue quien practicó esta hazaña y al momento Protección Civil del Estado o del municipio de Guadalupe tampoco ha dado un posicionamiento al respecto. Sin embargo, sabemos que insisten mucho incluso con quienes van solamente a caminar o a realizar algún tipo de excursión en el Cerro por los accidentes que hemos dado a conocer o personas que incluso se llegan a perder mientras realizan estas caminatas. Entonces, obviamente al tratarse de un deporte extremo, pues sabemos que los cuidados tienen que ser todavía mucho más intensos y practicarse con toda la seguridad para evitar algún tipo de accidente. Entonces, vamos a estar atentos porque sabemos que también cuando comienza a circular a través de redes sociales estas imágenes, pues nunca falta la persona que lo quiere replicar o que quiere ver qué tan difícil es llevar a cabo este highline. Así que seguramente no va a faltar a alguien que quiera llevar a cabo este deporte extremo. Estaremos atentos, por supuesto, a lo que dé a conocer Protección Civil de Nuevo León, en este caso, o del municipio de Guadalupe, pero hasta el momento no existe ningún tipo de sanción para este joven y tampoco recomendaciones por parte de las autoridades. Gracias, Pamela Villanueva. Buenas tardes. Oye, Robert Zemeckis, un director de cine que hizo películas como Volver al Futuro, El Vuelo, El Náufrago. Bueno, hizo una película que se llama The Walk, en español La Cuerda Floja, en La Cuerda Floja, de un francés, Philippe Petit, que hizo lo mismo, pero en las Torres Gemelas de Nueva York hace muchos años. Y la película es impresionante porque en la película no utiliza ninguna seguridad, ningún arnés, nada, ¿verdad? Pero como quiera, qué peligroso, ¿no? Porque se llega a soltar la cuerda de uno de los lados, aunque supongo yo que está asegurada al 400%, ¿no? Sí, es lo que nos decía Pamela, trae arnés a esta persona, pero, bueno, ojalá no se replique en personas inexpertas y como quiera, si se requiere mucho equipo de acompañamiento para evitar algún accidente. Y sobre todo saber si existe alguna supervisión o regulación por parte de la autoridad para que esto se realice de la manera más segura posible y con personas 100% capacitadas, que evidentemente se ve que estas personas practican estos deportes, no obstante saber si la autoridad está enterada de estas actividades. Sí, y si es legal. En la película no era legal. Burló la seguridad del World Trade Center porque la película es de la vida real. Burló la seguridad y lo arrestaron después de la hazaña. Pero en este caso, pues supongo que no hay delito, ¿verdad? Apenas un abogado que nos diga. Ahorita preguntamos.